Música Bienvenidos telespectadores de Navarra Deportiva Televisión una vez más al ciclo de entrevistas de la 3ª División desplazados hasta la localidad soriana de Ágreda donde nos encontramos con Roberto Quiles entrenador del claretico Cirbonelo María Sí, un equipo que la temporada pasada no cumplió con los objetivos se quedó en la última jornada a solo un punto de hacer esa fase de promoción a segunda vez, no pudo ser estrena al entrenador y por lo tanto estrena también ilusión de poder conseguir este año lograr ese ansiado objetivo Bueno, pues lo veremos, en qué mejor manera que hablar con su entrenador con Roberto Quiles, al que se ha grabado ya Muy buenas Roberto Hola, muy buenas Bueno, qué tal, ilusión supongo, ¿no? Por tu parte, por parte del club, por parte del pueblo un proyecto renovado en cuanto a la dirección deportiva Eso es, nosotros por lo menos venimos con muchas ganas con mucha ilusión, con ganas de trabajar y de hacer las cosas por lo mejor que podamos Es cierto que se viene de una temporada un tanto extraña, ¿no? Porque después de haber estado toda la temporada metidos en la fase en puestos de promoción, de ascenso, etcétera, etcétera Sí que hubo ciertos problemas, ¿no? Que se fue con la plantilla Pero, y pues se viene ahora con un poquito de resarcirse, ¿no? De quitarse esa espinita clavada Bueno, nosotros nada más llegar al cargo pues lo primero que hicimos fue hablar con todos los jugadores recuperar sensaciones, recuperar ilusiones y hablamos con todos, la gente vuelve a estar ilusionada con muchas ganas y pues eso, a intentar hacer una buena temporada ser competitivo siempre y por lo menos intentar estar arriba Quizás llegas con un poco más de presión que si hubieras llegado en otras circunstancias como decimos, os quedasteis en la última jornada a punto de entrar en los puestos de play-offs y eso hace que sientas más presión No, la verdad que yo de presión no tengo o sea, yo vengo con mucha ilusión con ganas de trabajar y luego el trabajo será lo que nos marque estar arriba, estar abajo o donde sea Sí que todo el mundo mira hacia arriba pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y trabajar para intentar hacerlo bien Hombre, va a haber competencia este año, ¿no? Siempre se ha hablado de que cuando los más equipos hay en segunda B, quizá el nivel de la tercera división sea menos competitivo en la zona de arriba aunque el año pasado, pues no quedó demostrado así todo lo contrario, ¿no? Apareció gente nueva como San Juan El Iruña volvió a estar arriba pero sobre todo este año, ¿no? con el descenso de Izarra y de Promesas pues vuelve a ser todo un poquito más caro Eso es, tú date cuenta que del año pasado los cuatro equipos que jugaron en playoff no subió ninguno más Osasuna, más Izarra porque ya son seis equipos que van a estar arriba nosotros intentaremos estar lo más arriba que se pueda y luego siempre aparece alguno más por ahí o sea, para estar arriba va a haber mucha igualdad Bueno, en la campaña pasada estuviste entrenando al juvenil este año el presidente ha apostado por ti en la primera plantilla supongo que ya el año pasado seguirías un poco la tercera y no te saldrá muy a nuevo Sí, hombre, nosotros a la hora de entrenar en el juvenil entrenamos a la misma hora que en tercera o sea, que conocer, yo conozco a todo el mundo nos vemos por allí yo estaba de lo que es dentro del club o sea, que en cuanto a conocimientos de plantilla conocimientos de estructura del club está todo controlado ¿Y esperabas que el presidente apostara por ti? Bueno, al final siempre eres el entrenador del juvenil y pues nunca se sabe si se sabía de hace tiempo que Sergio no quería seguir o no iba a seguir y siempre tienes la incertidumbre pues a ver si me surge la oportunidad la directiva estaba contenta con nuestro trabajo y al final pues surgió la oportunidad y encantado y deseando que empiece todo pues para demostrar que podemos estar ahí y hacer las cosas bien Siete bajas, si no me equivoco cuatro incorporaciones quizá la baja más accesible la de Isaac Sanz ¿Cómo estás perfilando el trabajo y el desarrollo de la plantilla? Pues el equipo, la base fundamental del año pasado sí que sigue Isaac es la baja más importante de todo lo que había el año pasado los demás han sido gente que se ha ido o ya no querían jugar al fútbol o ya no que estaban a la altura de lo que se pretendía y nosotros pues lo que hemos traído es gente joven gente pues igual inexperta pero bueno que al final son chavales jóvenes que son los que más ganas tienen los tres chavales que los dos chavales que me he traído yo de aquí de Ágreda pues son gente de 20-21 años que nos van a aportar cosas arriba Igor sí que es central y es el que más es veterano tiene 31 años pero bueno Diego Martón que es un chavalico también de 21 años lo peor la inexperiencia pero lo mejor las ganas con las que van a llegar a la tercera y lo que nos pueden aportar bueno hemos hablado de las bajas de muchas siete es un número considerable la marcha de Isaac pero también es cierto que el club ha retenido gente importante que la temporada pasada hizo una buena campaña y que son gente veterana que conocen mucho el vestuario y que pueden aportar mucho si eso es al final la base pues quieras o no Issy, Pericolo Carlos Mena, Babá que son gente que ha tenido ofertas de casi todos los equipos de por aquí lo han seguido les ha convencido el proyecto y yo entrenando ahora con ellos los he visto pues con muchas ganas de mostrar cosas y de intentar hacerlo bien son 38 jornadas en las que hay que ser competitivo a lo largo de las 38 tenéis que jugar contra todos pero bueno buena primera piedra de toque en primer partido en un derbi frente a un equipo recién ascendido con muchas ganas después de 23 años eso es en la primera jornada te toca el coreano o sea despiertos desde ya para afrontar el partido quieras o no pues va a haber mucho público va a haber mucha gente mirando lo que es el partido más presión no sé pero más ganas para afrontarlo y deseando que llegue ese primer partido pues tenemos todo tanto la gente de Corella como la gente de Cintruénigo y para eso vamos a trabajar hasta que empiece la temporada para afrontarlo en las mejores circunstancias posibles y para empezar bien y empezar bien pues sería ideal pues por lo menos ganar ¿Cómo has encontrado a la plantilla una vez ya que has empezado con los entrenamientos la adaptación de los nuevos? Bien la verdad que la verdad que llegamos ahora mismo siete entrenamientos y yo estoy muy contento yo la gente está respondiendo la gente ahí viene con ganas la gente tiene ganas de aportar cosas también es normal que llegue a entrenar un nuevo y la gente pues quiere demostrar más cosas que con alguien que ya igual tenías conocido o la gente se tiene que ganar el puesto desde ya y nosotros lo agradecemos y estamos muy contentos del rendimiento hasta ahora de lo que estamos haciendo A lo largo de la temporada hay rivales hay fases hay picos de forma etcétera etcétera pero ¿cuál es la principal paza y arma que va a tener el círmoneo sobre el terreno del juego? Es decir ¿qué círmoneo? Vamos a ver un círmoneo que va a intentar dominar la pelota que va a jugar un poquito en función del rival que va a intentar esperar para contragolpear bueno cuéntanos un poquito para darle un poco de pistas a los rivales estamos haciendo a lo largo de las 19 restantes entrevistas también nos han dado pistas los otros así que mojad Sí bueno tú lo has dicho que luego las temporadas te van marcando para donde tienes que tirar pero bueno de inicio nosotros pues nos gustaría tener sobre todo la iniciativa del juego ser muy intensos ser capaces de presionar capaces de robar de salir rápido al final lo que todos buscamos un juego dinámico completo y que acabemos pues eso dominando lo que es el juego y dominando lo que es el balón Sí porque con el resto de entrenadores que hemos hablado también muchos de ellos nos han hablado de la intensidad sobre todo el trabajo de cuando no se tiene balón ahora que está tan de moda el trabajo con balón el tocar el tener la pelota pero muchos de vosotros estéis resaltando la intensidad quizá es porque sea una de las características principales de lo que es la tercera división Sí en Navarra sobre todo el tema de intensidad de fuerza de ganas y todas estas cosas hay que tenerlas muy controladas y el saber controlar lo que son las transiciones el saber cuando estás atacando a esos tres segundos que pasan para colocarte a defender esos esfuerzos explosivos son los que van a marcar la diferencia el que esté más despierto atacando y sepa luego cuándo tiene que defender es el que le llevará mucho ganado sobre los demás Bueno para ir finalizando ya por respeto siempre procuramos no evitar evitamos preguntar por los tres que van a descender claro a ti te va a tocar el marrón difícil de aventurarte que cuatro equipos crees que van a meterse en el prellón Bueno eso las temporadas son muy largas y ya veremos a ver luego al final tú esperas estar arriba y tienes un bache o algún despropósito y te puedes meter abajo o alguien de abajo que resulte que hace cinco buenas jornadas se ve arriba y tiene opciones yo no sé si me atrevería yo te puedo decir que nosotros intentaremos estar por lo más arriba posible y la competición luego nos marcará donde podemos llegar pero la intención es estar lo más arriba posible Vale pues si te parece María con esto vamos a ir poniendo punto y final Y ya la entrevista y desear mucha suerte al cirbonero así como a todos los equipos en esta tercera división navarra y que la competición se dé lo más limpiamente posible y que al final acaben arriba los cuatro que más de un momento Bueno pues hablando de justicia nos despedimos aquí desde Agra les emplazamos a que sigan la información en www.navarradeportiva.com para seguir todo el deporte navarro y por supuesto el ciclo de entrevistas a los entrenadores de la categoría reina en nuestra comunidad foral en Navarra Un saludo